¿Mudándote de oficina? Me estoy mudando yo, Andrés. Me voy. Me voy con Camilo. Adelantamos el viaje. ¿Ya? Velo, tenemos tanto para hablar. Habíamos quedado en eso. Vamos a luchar juntos contra Oscar. Primero se queda Gonzalo. Que es lo mismo que si estuviera yo. Y, ¿sabés qué? No quise poner nada por encima de mi hijo en este momento. Pero si tu hijo está con vos y está bien. ¿Está bien? No está bien. Y menos después de lo que le pasó. Lo chuparon de la facultad, Andrés, como en los viejos tiempos. No es como en los viejos tiempos. La policía lo encontró inmediatamente. Si cayó un tipo del riñón de Oscar. Victoria, se le está cayendo la estantería. Oscar no va a parar, Andrés. La estantería de Oscar es infinita. Me parece que vos no tenés conciencia del horror que hay detrás de Oscar. Bueno. Por eso me fui, Andrés. Por eso quise salvar a mi hijo. Sí. Yo creo que me voy enterando cuál es el horror de Oscar. Vení. Necesito que sepas algunas cosas, Andrés. Necesito que las sepas para que entiendas por qué me fui, por qué me voy. Y además esas cosas te involucran. Socio y candidato. Más involucrado no puedo estar, realmente. Es más profundo que eso. No tiene que ver con la política y con el estudio. Tiene que ver con Verónica. Verónica. Ajá. La orden de Lofa enloqueció, Oscar. Lo enloqueció. Lo entendió como algo personal y se sintió el único constructor y realizador. Una especie de locura mesiánica se instaló en él. Nuevo Oriente. Nuevo Oriente. Ese sueño de Ricardo, de Marcos, de Arturo. De tantos de nosotros que Oscar quiso torcer y apoderarse. Convirtiéndolo en su propio imperio. Sin importarle nada. Porque él se cree merecedor y único visionario. Los demás somos medio... Medio casinamitas. Exactamente. Sí, me decía siempre mi viejo. Siempre me taradró la cabeza con eso. Y él me quiso lavar el cerebro. Pero no pudo, Andrés. No pudo. Con Verónica sí, pero con vos no pudo. Quiso apoderarse de tu alma y no pudo. ¿Sabés por qué? Porque tu alma se apoderó otra cosa. La única cosa contra la que Oscar no puede luchar. El amor. Soy un tipo muy racional. La verdad que esto de apoderarse de almas me suena un tanto medieval. Es medieval. Es medieval. Pero hay gente que lo cree y lo vive. Gente que tiene séquitos de almas que lo siguen y se les doblegan y los veneran como dioses. Es como Verónica hace con Oscar, creyéndole que le debe todo. Sí. Sí, muchas veces sentí eso. Sí. Siempre en deuda eterna con Oscar. Ajá. Así te atan. Pero así también él está atado, Andrés. Esa es su debilidad. ¿Por quién está atado? ¿Quién tiene atado a Oscar, Victoria? Tenés que cuidarte de Oscar y de Verónica. Ellos tienen un secreto. Gran secreto. Que va más allá del vínculo. Tienen un pasado muy oscuro, Andrés, que nadie conoce. De eso tenés que protegerte. Me imagino que vos sí conocerás ese pasado. Sabrás cuál es el secreto. Yo me voy a proteger. Por supuesto, me voy a proteger. Siempre sin abandonar la batalla. Pero... Yo lamento desilusionarte. Hubiera querido ayudarte más. De hecho, voy a hacer lo que pueda desde lejos. Pero tenés que encontrar tu camino, Andrés. No, Andrés. No sabés por el infierno que pasé. Me imagino que será parecido al infierno por el que estoy pasando yo en este momento. Aunque no lo sepas, vos estás destinado al paraíso. Confía en tus fuerzas. Confía en la fuerza que tenés con Mariana. Confía en la luz que los protege. Se ve. Se siente. No hay nada que lo destruya. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Si alguna vez, por lo que sea, decidís irte con Mariana y con tus hijos, donde yo esté, tenés un lugar. Gracias. Alguna vez pensé que... que Oscar podía ser una persona como sos vos ahora. Algo lo cambió. No sé qué. Victoria, vos sos una mujer maravillosa. Seguramente, en el mundo, en este momento, está el hombre que te merece. Ya lo encontré. Mi hijo. Es mucho más de lo que merezco. Como mi hija. Vamos a nena. Andrés, no te conviertas en lo que se convirtió, Oscar. Cuídate de todos los peligros. Más peligros. La mente de Oscar, la de Verónica, unidas a fuerzas horribles, no paran de perseguir, Andrés. Cuídate. 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 Gracias. Hola, papá. Llámame. Porque sigo esperando y no tengo noticias. Así que... Nada. Espero que no me cagues como las últimas veces. Cuídate. 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 Parece, parece atrapada en el mundo de abajo, en el mundo de la sombra. Si le hicieron un daño, esto viene de parte de alguien muy poderoso. ¿Quita? Una mujer llamada Úrsula. ¡Úrsula! ¡Úrsula! Es pura oscuridad. No, pobre Ángel. Pobre Ángel, ahora entiendo lo que están haciendo los groñeses. ¿Y qué tiene que ver Arturo? Es muy importante encontrar a Úrsula y enfrentarla. ¿Y cómo hago para encontrarla, Machi? ¿Cómo hago para encontrarla, Machi? No sé, no sé. El que debe saber es Nevarez Sosa, pero no va a querer decir nada. Verónica, Verónica sabe. Espere, espere. Tenga esto con usted. Lo va a proteger. Va a protegerlo. ¡André! ¡André, no te vas! No, no le hable, no le hable, no le hagas caso, ya no es ella, ya no es ella, no, no dude, no dude, la vamos a traer de vuelta. ¡André, no le hable! ¡Lo ve Naná! ¡Lo avec Uple! ¡Fuple! 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 Uri. Rehue. Solo pueden asustarnos. Debilitarnos. Pero no dude, Andrés. No dude el bien. Vence al mal. Siempre. Siempre. Espere. Un segundo nada más. ¿Duele? Nada. Para enfrentar al mal, hay que estar sano. No. Ni, ni. No. Ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. Hermenia, Verónica Salió, pero enseguida vuelve Deme la llave ¿Qué llave, señor? La llave del cuarto de Verónica, donde guarda sus cosas Hermenia Sí, señor Adelante La llave, señor Por favor, le ruego que no le digan nada, nada a la señora Quédese tranquila, Hermenia, no hay ningún problema, no se preocupe Vaya que yo ahora bajo y la guarda Y si cualquier cosa que le pregunte a él Que hable conmigo, no se preocupe Bueno, gracias, señor Vaya, vaya, vaya Mamá 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 O какой va va il va 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero siento que está algo disgustado con Oscar Nevarez Sosa ¿Y necesita poderes para notar eso? No debería hablar así ¿Y quién lo puso en tan alto lugar? Me imagino que sabrá que vine ¿Puedo salvar a Mariana Estevez? Entonces hágalo Necesito algo a cambio ¿Qué? Algo que me dio Oscar su entrega total Andrés, ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por la de Mariana Estevez? ¿Qué? 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 ¿Qué?